Bueno, hoy también tenemos las declaraciones de Daldín Bazán, la aún esposa de Gabriel Soto, que por primera vez habla de su proceso de divorcio y lo que está pasando. La actriz no pudo evitar las lágrimas al hablar del fin de su matrimonio. Aquí está Rodner Figueroa con estas dolorosas declaraciones. Sí, yo creo que es conmovedor verla porque es un mensaje que dura aproximadamente siete minutos en el que ella decide, vamos a decir, hacer una confesión de cómo se ha sentido y creo que es la manera más sensata dentro de todo porque sí es cierto que ella siempre dice a la prensa, y que tiene toda la razón, de que cuando están sus hijas, como le vas a preguntar por infidelidades, por divorcio, por traiciones, en fin, ella ha decidido tomar su propio canal de YouTube, que es su plataforma. La mejor plataforma. Exactamente, y dar una explicación en que yo creo se ve extremadamente sincera porque esas lágrimas son unas lágrimas de un dolor muy genuino. Yo quiero que el público sea testigo de lo que ella dijo para que sean ellos mismos los que juzguen. Así que vamos a escucharla. Es simplemente compartir con ustedes cómo me siento y cómo me siento. Pues yo creo que como se puede sentir cualquier persona, sea hombre o mujer que está pasando por un proceso como este, un proceso de separación y un proceso de divorcio es difícil. En muchos aspectos, claro que es complicado, es duro, es triste, sobre todo cuando apuestas todo por una familia, por una relación, y bueno, no seré, ni soy, ni seré la única mujer que pase por esto, en el mundo, en México, y solamente claro que estas, bueno, que estas lágrimas pues son de, pues de emoción, ¿no? Pero también son lágrimas de fortaleza. Y al final es lo que quiero compartir, que claro que es un momento duro, que claro que es un momento difícil, pero que soy fuerte y soy valiente y que esto sé que pasará, que será un proceso difícil y saldré avante y saldré victoriosa y saldré mucho más fuerte que antes, porque bueno, la verdad es que así como yo, muchas otras mujeres hemos pasado por esta situación, así como he recibido tantas muestras de cariño y tengo alrededor a gente que me ama mucho. ¿Qué pasa? Y que como mujeres somos fuertes y somos guerreras y más todavía, imagínense si por nosotras mismas, por supuesto que cuando tienes hijos es una gran bendición y es una fortaleza todavía más grande. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Tengo la fortaleza más grande que se pueda tener como mujer, claro, por mí misma, pero tengo dos razones importantísimas que son mis hijas para, pues, para luchar muchísimo más. Ah, la verdad que las palabras de ella son las de tantas mujeres, yo pasé por eso y te digo, Geraldine, que se sobrevive, que te vas a volver a enamorar, que vas a volver a rehacer tu vida y que todo eso va a quedar atrás, pero no dejes de ser un periodo en el cual uno está tan sensible y tan frágil que lloras por cualquier cosa. Bueno, mira, te digo que mi mamá, que también sufrió un divorcio y éramos tres varones, ella me lo decía, que ella de repente estaba en la casa y nos veía a los tres dormidos en la cama, muy pequeños, yo tenía dos años, mi hermano cuatro y el mayor seis, y que ella decía, yo no me puedo echar a morir por ellos, tengo que salir adelante por ellos y es lo que ella en este momento está viviendo y un poco lo que dice, ¿no?, de que tiene que sobresalir. Hay una cosa que me llama a mí mucho la atención, que es que al final ella dice, hay cosas que yo no puedo o no debo decir por respeto a mi familia, que yo creo que ya hay cosas que ha vivido muy en privado en su matrimonio y que no se atreve, precisamente por una prudencia increíble, por respeto a sus hijas, a decirlas de propia boca o a vociferarlas o a poner eso en el candelero de su boca para respetar a esas niñas que eventualmente van a ser grandes y se van a meter en las redes sociales y verán esta novela de la vida donde ellas eran de alguna manera también protagonistas, desarrollarse de esta manera tan loca que ha sido, porque esta historia de verdad que es una historia que según pasan los días va enloqueciendo, ¿no? Y no sabemos ya qué creer, lo único que sí podemos decir es que ella ha sido muy sensata, ha sido una dama en toda la extensión de la palabra, por lo menos delante de las cámaras, porque ha sido extremadamente respetuosa con la prensa, cuando en otra ocasión cualquier mujer podría haber tenido una grosería, creo que siempre les ha dicho, por favor, respeten este momento. Muchas mujeres con despecho lo que hacen es abrir la caja de Pandora y empiezan a decir todas las barbaridades que están pasando en las interioridades de la familia. Y acusar, señalar, decir todo lo peor, como nosotros hemos vivido aquí en el medio del espectáculo de divorcios que son épicos, que se dicen de todo... Bueno, el caso de Marjorie y de Julián no se queda atrás y creo que en este caso hay que darle a ella crédito y mérito porque ha recorrido a ser ella su propia vocera, muy inteligente, pero seguramente esto no termina aquí. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...